Soy lo que ves y así desde hace 32 años, aquello que ocurre antes de las lluvias de abril, soy un viento alicio, una palabra y existo porque tú. Soy una inteligencia sencilla, un debate entre el amor y la sombra, una encía sangrante, un cuerpo resucitado, un poema de Ángel González. Soy un nunca que nunca se acaba, un unicornio galáctico, una ballena verde, un cielo, una nave, un cohete. Soy lo que tú y así vivo, sintiendo lo que tú quieres que sea. Una gaviota cuando te sientas isla, un silencio cuando no te escuches, un crepúsculo cuando estés a oscuras, una esperanza cuando estés perdida porque eres mi vida, que eres mi bosque, mi princesa de hojalata, mi alambrada abierta, mi tiempo presente sagrado, mi puerta hacia el porvenir. Porque tú existes, yo vivo. Porque tú sientes, yo soy. Porque tú, todo. Porque tú, siempre. Cuando es que he perdido el corazón, que he dejado de soñar un nuevo amor, cuando es que he dejado el corazón, que he dejado de soñar un nuevo amor. No he mentiría de soñar un nuevo acento, no he dicho, una vella sorpresa, no he jamás se haces que sea. Siento más lo haces, pues no es tan solo. Porque tú reír la verdad, cuando es que siempre está diciendo eso, que uno haấcuro esto, que haya entrado la verdad, pero mí también hay más si es porque es que la verdad, Y la verdad, va a más维 ça. Por as good ver que sea, y te hayan momentos de welcomedos y E P lo hará asignando que te dejé más. El mundo, and I'll return to love, y restará, per construir un sueño, one more time. El mundo, and I'll return to love, and I'll return to love, and I'll return to love. And though I'm still afraid, you're worth a leap of faith. I'll return to love, and I'll risk it all, to see the world that we make. I'll return to love, and I'll take the fall, as if my heart cannot break. I'll return to love, and I'll return to love. I'll return to love. ¡Suscríbete al canal! ¡One more time! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!